1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 6 de Cotamarca 5, 6 de Cotamarca Aquí estamos los morenos, danzando para la Virgen Aquí estamos los morenos, danzando para la Virgen Sensacional flag de la York, morenada, bella vista Sensacional flag de la York, morenada, bella vista Candelaria nuestra patrona, te cantamos con devoción Puro tierra donde yo nací, cantando y bailando morenada Bella vista, miles de matracas al viento Bella vista, miles de matracas al viento Aunque estés prohibida, sabes que te amo Si con te vuelo, ese pasito Que viva mi gente, mi tierra y su tradición Que viva mi gente, mi tierra y su tradición Que viva mi gente, mi tierra y su tradición Aquí estamos los morenos, danzando para la Virgen Aquí estamos los morenos, danzando para la Virgen Sensacional flag de la York, morenada, bella vista Sensacional flag de la York, morenada, bella vista Candelaria nuestra patrona, te cantamos con devoción Puro tierra donde yo nací, cantando y bailando morenada Bella vista, miles de matracas al viento Bella vista, miles de matracas al viento Con más fuerza, paulino machaca Y esposa Marisol Gómez A las fachas con amor Rodosamente tu, neña, es mi bella vista Sepa Señor, digan lo que digan, no importa Bella vista siempre es la mejor Rábulosamente tu niña, es mi bella vista, sepa señor Diga lo que diga, no importa, bella vista siempre es la mejor Virgencita de la Candelaria, acércame como soy Mi promesa te brindo, dueña de mi corazón Virgencita de la Candelaria, acércame como soy Mi promesa te brindo, dueña de mi corazón Este es el periño, de André Neymar destaco Presidente de la poderosa y espectacular morenada De ella vista Esa chorita Para los dichos en Pueblo Perú Sí señor Y ese saludo para nuestro hermano Gabriel Mamáñez Gracias Con cariño A luz de Cornejo Hey, 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 hey A la pacha con amor Con cariño Rábulosamente tu niña, es mi bella vista, sepa señor Diga lo que diga, no importa, bella vista siempre es la mejor Rábulosamente tu niña, es mi bella vista, sepa señor Diga lo que diga, no importa, bella vista siempre es la mejor Virgencita de la Candelaria, acércame como soy Mi promesa te brindo, dueña de mi corazón Virgencita de la Candelaria, acércame como soy Mi promesa te brindo, dueña de mi corazón Para ti, Virgencita de la Candelaria Contó mi amor Y a orillas del lago Titicaca, una fuerza telúdica de los ángeles Y a orillas del lago Titicaca, una fuerza telúdica de los ángeles A la pacha Y este saludo para nuestro hermano, Gabriel Mani Gracias Con cariño, a luz y cornejo ¡A la pacha con amor! 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 ¡A la pacha con amor!